No se pierda este FRAM 2500 2019. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Cámara de marcha atrás. Arranque remoto de motor. Gancho de remolque. Sistema antibloqueo de frenos. Control de tracción. Control de estabilidad. Entrada sin llave. Bluetooth. Dirección asistida. Columna de dirección ajustable. Bolsa de aire para conductor. Tapetes de piso. Control de velocidad de crucero. Frenos de disco en las cuatro ruedas. Arranque sin llave. Radio AM FM estéreo. Seguros eléctricos de puerta. Reproductor MP3. Alarma de seguridad. Haga su decisión ahora con este auto que debe tener. Contáctenos hoy mismo y aprenda más de este auto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!